¿Usted pensó que de él estaba hablando, Armando? ¿Vos pensaste que de vos estaba hablando? No, no. ¿Qué te ha hecho de pasar? Ay, no, muchas veces no hubiera hablado. O sea, no es nada malo, pero... Pero no sé. Le damos a estudiar el mito de amor a esas personas y lo quería ver. Mira, ahí está el mito de amor. Ahí está limpito, ¿pueden venir? Ahí está limpito, pero lastimosamente las cámaras no. ¿Y es que esta onda hablará en la cabeza? ¿Qué? ¿En el cuerpo? ¿Qué andan a hablar de las cosas que he hecho? No hables así, niño. Ah, no, no, no. Por eso cuando empezaron a limpiar con esa onda, le dijeron que están a limpiar el patrimonio. Y él otra y fue llorando porque... No, porque mirá pues, la onda que cuando el canal empezó a... Solo lloraba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y nosotros, como ahí, ayer, le cambié al baño, pero no, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué la mayoría de hombres hacen el opaco? Todo lo agarramos, cuando damos ganas de ir al baño, todo lo agarramos, pues, potrero. Cuando hay amistad así, verdad, con amigos, enfocame, enfocame. Sí, te estoy enfocando, viste. Cuando hay amistad así, me acuerdo de que uno... Sí, que no es mentira. Si iba para un chaparrito, así era pequeñito el chaparrito. Y dicen que ahí se ponían hasta jugar, hasta jugar con la... Se ponían. No, para que yo lo voy a sabrar, sí, hija. No, así era pequeñito el chaparrito, pero era un maldillo que volvía. No, pues, sí, todos se iban a algún lugar. Y miren, y ustedes... Él no viene aquí, yo venía de otro lado. Allá, por allá, ajá, por allá. Mira, cada vez que tenía su puesto, la garza venía por aquí. Yo iba allá. Mira, ellos solo sacan sus pecados. Y este, y Nano, más adelante, donde yo... Pero, ¿a qué? ¿A qué iban? A qué... Cuando pasábamos, nosotros, un montón de papel de... De todos, traje papel a la camarada. Hasta de diario había. Hasta de diario había. Y con... Y con todo esto. Ah, sí. Y hasta bolotes había, dice. Ah, esos pey los usaban, porque pey les gusta. No, otra persona, otra persona que estuvo, ajá. Ajá, no, pero pey les gusta. Porque si él se ponían... No, dos pey. A la posa de Rosario, el que era, va a poner allá. Ajá, era lleno. Bien, pero ahora sí les da lleno. Para agarrar allá. Ajá. Bueno, antes se miraba tan lejos esa posa, vos. Y ahora no, hombre, certita. Porque obviamente, pasaba un montón de charraderos y todo, y cercos. Y ahora no, horquetas y todo. Sí, porque ahora ni la, ni la, ni la secaje esa. Lo que pasa es que, lo que pasa es que, el camino, como antes había, que charral, iba así, ve. Ajá. Y este, ajá, y quitándose las espinas. Exacto. Porque antes yo... Yo solo se va. Sí, se va. Si ahora sí te vas en el Kia, si alcanzo dos minutos. ¿O uno? Me refiero a que ahora... No, la verdad, yo ni camino por los lados ahí. Oye, ya por donde, por donde era el... ¿Y veneno? Ajá. O sea, donde tiene él, era allá. Ajá, ajá, ajá. Me refiero a que eso, eso se miraba tan largo. Y ahora no, hombre. La bola, como todo, se me puso pun, y un solo llegaba. Antes me daba miedo. Gracias, mamá. Y ya no salió, me iba a perder. Yo igual, yo sola no iba. Pero hoy sí te andas metiendo en todos lados, pa. Ajá. O sea, hoy que está limpio. Yo antes, hasta cuando estaba así, así... Sí, rico. ¿Ah? No, hombre, antes caminando... No, caminando. Antes íbamos más seguido nosotros a las cosas. Pero, amigo, ya que ahora se siente bien cerca la cosa de Rosario, antes sí. No, hombre. No, yo, a veces... No, 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 no. ¿Cuánto? No, hombre, mire, cuando uno iba a la sella, como... Ay, no, 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 ni hable nada. Sí, de caminar a la línea recta. Ah, cabal, y ya está volviendo a recortar. No, pero es que yo dije ir a la poza, nada más. Vaya ahí. No, pero sí. Y hace poco fui ahí a la poza y estaba bien bonito y lo sentí bien corto el camino. ¿Por qué? No, porque está bien limpio. No, porque caminan a la línea recta. Ajá, por eso. Hasta dijimos, porque habían vacas o vayan. Pero no habían vacas. A ver, no. Me digas así. No puedo din alma, porque también está un toro. Ajá. Ah, ¿qué es la corrida que nos acabamos de bozar nosotros, mire? Ahora casi me da miedo, es una babosada que está ahí que tiene en cama. ¿La vaca? Es que ya estamos grabando la serie. Claro, la vaca, pero esa, pero ya no tanto. Oiganla pues, ya no tanto. Te contara cómo estaba la vaca, yo acuerde. Yo casi lloraba, yo casi lloraba prácticamente. Mira, le hacía hasta allá. No, pero es porque el chivo se lo había sacado Giovanni. Y nosotros estábamos grabando ahí una serie con Armando, y yo ya no pude grabar ya la serie ya, porque yo me puse nerviosa, yo sentía que la vaca no iba a venir encima. Y sí, los bichos que andaban ahí pueden decir la verdad que no estoy mintiendo, pero sí estaba enojada la vaca. ¿Está mintiendo? ¿Quién andaba con ella? Yo, pura paja. No andaba pozo, solo este andaba, creo, de aquí solo así. Pero sí estaba enojada la vaca. Pero es que ahora prácticamente yo siento aquí más masivo, porque hasta acá es más masivo. Por ejemplo, se limpian con un pedacito. Yo sé que más después vamos a ir con otro pedacito, y prácticamente... Oigan, salo aquí, hasta aquí a pasar aquí. Sí, hasta aquí. No, aquí, aquí, como pueden ver, aquí en la moto ya entra. No, en la moto sí. Yo me llamo... Ah, no, es que... Está bueno, está bueno. Yo me llamo para matar a hacer así como mesitas y casitas, así como las que están allá. ¿Las qué? ¿Mesitas? No, casitas, así como las que están allá. Pero casitas, así como las que están allá. ¿Cuál casitas? ¿Cuál casitas? No, así como las maderas. ¡Ah! Ah, sí, está bien bonita esa. Yo estaba en otra banda. Ay, qué linda la parejita. Ay, qué linda. Ay, qué linda. ¿Cómo qué? Chichita, se le ve. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué perenjena? Ah, no. Estaba echando un ratito, mi mamá. Lo selló todo, mi mamá. ¿Y no te gusta vos? Es que no alcanzas a crecer, ahí quedan todos. Si me gustara, mamá. No, es que ese sos vos. Quítate chicle. Que así va, te la voy a tirar. Quítate chicle. Quítate chicle. Es que tu nombre... Quiere llorar, o quiere gritar, o qué? ¿Cuál lado va a llorar, pues? Dice la lección. Es que usted, para hijo de cosas. Es que usted, para hijo de cosas. No, por chiquito, es chicle para nosotros. Ay, ya lo puedo decir, a la gente no me gusta. Este Edgar solo es mentira, hombre. Es que algo realmente mentiroso, te trasero. ¿Y quién es Ep, Ep, Ep o es Ep? Oh, Ep, Ep, Ep. me sabía que si te llamaba ya lo sabía que armando esta bicha se pela en ustedes viad que caliente está este teléfono y ni por qué le ando poniendo la mano un solo corto circuito pero si siento caliente es porque no le pones la mano no si es así la ando ponía la mano encima ponía la mano y ya no se va a conectar más que ya no anda carga ya le vamos a poner la pieza este nano me dijo quítate que hay voy y nunca lo ha movido dale pues quiera ver no crees que me dicen ayúdame que yo no estaba viendo que estaba moviendo ay sanaí me devora déjame lo que te doy quítate dale pues ah si literal anda débil ay que como yo soy luna si la vez que tiene que estar débil si te van a hinchar no le pones por qué si ya tiene como un día que le fue a propós ya para ver si te está acabando ya es otro si lo muevo que sabes y me va a apretar chiquito vale si lo muevo medio me apretar chiquito aquel tu hermano el más menor este este hermano el más menor dice que le apreté mira ve pero ni la mueve enano que vergüenza no la mueve dice chubar la mueve chubar la mueve vení chubar si la mueve porque te voy a apretar la llena vaya mira mira una apuesta vos le das 100 dolares al niño si la mueve ah si dale 100 dolares si la mueve ajá es que no estamos apretando dinero vos ah te da miedo va a mi chiquito como más de 1000 dolares de la victoria sin que respostar vaya callate pero eso fue por ser fiel y como yo soy muy fiel me lo gané yo estamos demostrando el poder de gileno dale chubar para que vea callate vos no me digas que soy infiel me vas a correr todo mi ganado que tengo dale pues fue la nombre para abajo para abajo me piscale ahí el alambre me metió dale 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 quitar los pies porque este bicho jajajaja no hombre no miren miren las chinitas que anda este ojo el de la cua quizás no de la chava de el son ahí de la piña que las dejó allí como el de la reventó miren que paso pues nano si más no se si más esa está bonita esa está bonita mira y no 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 quédate ahí en ese palo allá va a hacer nervios ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hoy va Coco! ¡Dale pues! ¡Vaya! ¡Musculudo! ¡Musculudo! ¡Dicho más! ¡Kevin! ¡Dale Kevin! ¡Coco tiene más fuerza! ¡Vaya me consigo un hombre! ¡Es así! ¡Fuerzudo! ¡Hasta los más musculudos tienen más fuerza! ¡Hasta los musculos que tiene! ¡Vaya! 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 ¡Hay más musculos vos! ¡No! ¡Mirame! ¡Ay Dios mío! ¡Pero ni la mueve! ¡Vaya! ¿Dónde están? ¡No me digas que tablas de San Salvador son así! ¡No hombre! ¡Dale! ¡Fuera demasiado! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Uno de campo que sí sabe! ¡Nano! ¡Nano! ¡Fuera demasiado si me lo movieron! ¡Espérate! 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 Sí, sí, sí! ¡Cu 적ensión! ¡Cuidada! ¡Cuidada! ¡L stressox! ¡Gracias! El asadón, el asadón. El asadón, quítate. El asadón, quítate. El asadón, quítate. Vaya, muévanlo pues. Va a pasar la piedra. Se va moviéndola. Qué bonito. Qué mal de satinado. Mira, papá. Te quito mi mango. Papi, quítese. Chugar, chugar. Norma, quítate. Mi alfa, el chujo, como lo hizo. Es que como queremos. Cuidado para Dios, ve. Qué girato. Te lo pongo. Ay, papi. No, que el chujo le pone. Pensaba que eso lo iba a detener. No, pues si le pongo. Va. Pero lo bueno es que quisiera salvar a Norma.